En un ambiente de fiesta, la población de la Agencia de San Juan Chapultepec despide a sus fieles difuntos a 21 días del tradicional Día de Muertos, celebrando así el Panteón de San Juan. Con ofrendas, música de mariachi, flores, familias enteras acuden al Panteón Municipal de San Juan Chapultepec a velar las tumbas de sus seres queridos. En señal de amor y respeto, los familiares de quienes no están presentes en cuerpo, pero sí en su recuerdo conviven en las tumbas de sus familiares. Unos lloran, otros cantan, cada uno recuerda a su manera a ese ser querido que aún vive en sus pensamientos. Celebra el Panteón de San Juan, que es la velación del Panteón de hoy, de San Juan. Ese es cada 20 días, cada 21 días. No, después de la celebración de los muertos. Ese es el último Panteón de hoy, de este día. Pues se acostumbra a venir a velar a nuestros difuntos, se acostumbra a venir a comer acá, como es la costumbre, como es la costumbre de la familia. Y aquí venimos a comer, venimos a platicar, venimos a tomar una copita, a dialogar. Este, pues hasta en la noche, a veces salen a las 10, a las 11 de la noche de acá, pero es muy bonito. A las afueras del Panteón de San Juan, Chapultepec, se pueden encontrar puestos de flores, así como una extensa gama de antojitos típicos de la gastronomía oaxaqueña. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Mónica Martínez.